Vamos a presentar una denuncia en la Fiscalía Departamental del Distrito del Beni sobre el audio que circuló por las redes sociales. Con esto queremos coayuvar a la investigación para que se sepa la verdad. Es importante esclarecer, mediante una investigación seria y formal, como es la que hace el Ministerio Público, lo fraudulento y lo trucheado que fue este audio. Así mismo, establecer si la resolución dictada por el juez al que se hace referencia cumple con todos los requisitos legales para ser considerada como manipulada o no. Y en tercer lugar, es importante también esclarecer quién está detrás de todos estos hechos que me vienen sucediendo últimamente.